Joder, es que ni, ni salta tío, le acaba de ganar la mierda seca esa de cabeza que mide metro 10 En fin, vaya mierda, hace una mierda de remate, el portero la puede coger de sobra, se tira mal, rebota, es un golazo eh Una chilena eh, quizá el nuestro Oh, madre mía, madre mía, esto lo grabó también Por favor, esto es, hay que grabarlo esto Maquinadas dos Es que se chocaron entre ellos Me atravesó tío, o sea Madre mía que viaje Pero si se ha tirado eh, si yo daba el mío En serio, quiero ver esa rep Si, jodería que yo solo he dado el mío Venga tío La red La red no tiene animación tío Mira, mira Pero mirad, mirad la red, mirad la red eh Si, si, se ha quedado super rara Si, si, atentos a la red Y no ha dado ni al palo no Mira, chequees ha ido fuera Oye, hasta el fifa muy raro Si, se ha caído, si se ha caído Más desgracias No vale eso, por dios Si, se cae el humonada Si, se cae el humonada tío Si, se cae el humonada tío MeGalos ¿Cómo? No fue fuera Si, no, se encierro Pero, pero... Se ha salido Joder Es que... Hostia puta Libra Uf. El mio se quedo parado, le di que entrase. ¡No! ¡No! ¡No puede! ¡En serio! O sea, no puede que... Joooode! ¡Hostia! ¿Por ti lo tardó en... ¡Falta?! ¡Pero se me llevo a mi por delante! ¡Pero si se me tiró encima a mi! ¿Qué quieren que haga? ¡Hostia! Es que tío... ¡Eso no es penalti! ¿No? Pitará falta ahora porque si... ¡La pito! No digas más que pito falta Jajaja Jajaja Buena, buena, bueno ¡Baa! ¿Qué haces? Jajajaja WTF Jajajaja ¡Qué pasa, no me enteré! ¡Hostia, que buena, tío! Jajajaja Fue 5 metros más atrás, cabrón Jajajajaja Que verdad, tío, metimos un gol cada uno A pase mío Jajajaja Diego también metió A pase mío Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Ojo Rosampa Corona Operations Listo la entrada a otro Y yo me metí por medio Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Los rivales son muy malos, no manejan ni en la IA yo creo, el capitán ¡Jadre mía! ¿Dónde va eso? ¡Vaya el close line! ¡Tío! Encogió las manos ¡Pero tío! ¡Portero, por favor! ¡Es que las tres eran parables! Puso tres y media él, ¿no? ¡Hostia! ¡Lo han parado! ¡El muchacho! ¡Joder! ¡No! ¡No lo va! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Uno! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Me lo ha robado! ¡Me lo ha robado! ¡Hijoputa! ¡Qué cerda! ¡Puta! ¡Puta! ¡Somos hombre! Tocó la armonica, joder ¡No quiero! ¡No quiero el palón que me ha hecho después de eso! ¡Mira, anda ya!